... Nos acompaña en esta oportunidad Orlando Castellani, titular de Ombú. Orlando, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y bueno, en un evento más de acá esta exposición que de Ombú hace ya 25 años que lógicamente siempre hemos estado, es decir, digo 25 años, 26, porque es desde cuando iniciamos Ombú. Claro. Orlando, bueno, las últimas veces que dialogamos planteábamos un escenario difícil, con una rentabilidad ajustada, con dificultades, digamos, en la planta, con el fin de hacer los números finitos. Ahora parece que cambió un poco el panorama. ¿Ustedes lo ven así? ¿Cuál es el escenario que están observando para este año, digamos? Sí, evidentemente la realidad, a través de la devaluación que hubo, de la disminución de retenciones a la soja, de la quita de retenciones al trigo y al maíz, eso hizo que los valores, lógicamente, mejorarán mucho y esto es una perspectiva, un resultado, donde el productor, el contratista, tiene un precio mucho mayor, mucho mejor, inclusive si hablamos del maíz, está más que duplicado el precio que tenía a lo mejor hace 4 o 5 meses, del trigo también mejoró mucho, de la soja también, de 1.700 pesos, 1.800, no recuerdo bien cuánto estaba, al precio de hoy prácticamente está duplicado y también hizo que cambiara la motivación, el ánimo del productor y evidentemente eso, si bien todavía no hemos visto en las ventas concretas, una reactivación, por más que de acuerdo a la disminución que veníamos teniendo de hace varios años, en un 50% más, algo ha mejorado, pero suponemos, esperamos y prevemos que no mucho tiempo, todo esto va a ir cambiando y va a estar mucho más en condiciones, con mejor ánimo y con mejores posibilidades, incluso con los anuncios, hoy estuve en Banco Nación, donde van a continuar y van a acentuar tasas de interés con bastante subsidio y eso lógicamente va a hacer seguramente que la demanda sea mejor y bueno, bienvenidos para todos, para los puestos de trabajo y para todas las industrias de maquinaria agrícola, de remolque, de capitales pequeños o medianas, nacionales, todo, que bueno, eso genera trabajo y lógicamente, como decía recién, reitero, bienvenido en lo que pensamos que va a ser una mejora seguramente en un futuro próximo. Es que en realidad todavía la cosecha plena no arrancó, ¿no? Entonces hay expectativas por ahora simplemente para el productor y quizás sea distinto el resultado después de la cosecha, pero ustedes cómo están en planta, cómo están trabajando, el cambio tampoco les llegó a ustedes porque las ventas es lo que va a motivar, pero ¿cuál es el espíritu que tienen hoy en la planta de un bus, digamos? Mira, nosotros en Ombú, ¿no es cierto?, fabricamos maquinaria agrícola y remolques. Maquinaria agrícola venía, como hablábamos, con una disminución muy acentuada. En el tema de remolques no habíamos tenido caída, lo que nos permitió poder mantener la actividad, inclusive con horas extras, con algún aumento de personal hasta esta etapa y con créditos en remolques que vienen desde hace mucho tiempo totalmente subsidiados, inclusive cuando había una inflación o con inflación alta, que también hacía que el transportista o el mismo productor que transporta cereal se animara, lógicamente, a encarar un crédito y a comprar una unidad. El remolque no había caído, sí mucho en maquinaria agrícola. Pero si tomamos el sector de maquinaria agrícola en las reuniones de cámara y todo, evidentemente todas las fábricas habíamos tenido una disminución muy acentuada que realmente era muy preocupante y que ahora obviamente se abre y se instala otro panorama más alentador. Claro, seguro. Y este panorama alentador, digamos, ¿con qué mirada lo mantienen ustedes? Porque más allá de la crisis y que han pasado varias, digamos, ustedes con la trayectoria de Nambú, siempre miraron un poquitito más adelante, ¿no? ¿En qué están pensando ahora, más allá de la situación actual? ¿En qué están pensando? ¿Cuál es el norte en el que están mirando, digamos? Bueno, en Nambú, nosotros ante la preocupación por la caída de maquinaria agrícola, como es tradicional, siempre apostamos a la variedad que tiene una lectura favorable y otra que no lo es tanto. Favorable desde el punto de vista que puede haber más rubros donde uno lo puede colocar cuando realmente la actividad está disminuida. En el tema productivo, al haber más diversidad de productos, evidentemente se pierde eficiencia. Nosotros en Nambú también ahora tenemos la línea de higiene urbana, donde si bien hace un tiempo que empezamos, ya estamos más o menos bastante metidos en el tema, si bien todavía no tenemos una penetración muy elevada de mucho porcentaje, pero si vamos creciendo y tenemos las perspectivas, tenemos la proyección que va a ser un rubro que en Nambú podemos tener una viabilidad de muchos resultados. Seguro. Bueno, Orlando, gracias por estos comentarios y estaremos atentos a las novedades. Bueno, gracias a ustedes como siempre y recordar que acá también con Bartolomé fue de los que inició todo esto con Espochaca hace tanto tiempo y realmente con la revista y todo, felicitarlos y bueno, que sigan trabajando y bueno, siempre articulados por supuesto y que en el apoyo mutuo y recíproco que siempre hemos tenido. Así que agradecerles mucho a ustedes también. Un gusto, gracias Orlando. Gracias. Gracias.